Espacios para la Alegría son los que fomenta el Instituto Departamental para la Recreación y Deporte de Nariño, Inder Nariño, para fomentar la actividad física entre nuestros niños. La lechuza, acech, acech, yo como la lechuza, yo como la lechuza, agoch, agoch. La tercera versión de los Juegos Recreativos, Deportivos y Culturales de Nivel Preescolar, Niños para la Paz, reunió en su fase final a 1.300 representantes de 30 instituciones educativas de la capital nariñense. Lo que se busca esencialmente es formar en los niños la cultura deportiva, la formación de valores a través de métodos pedagógicos, como son hacer los campeonatos de micro, de mini baloncesto, de micro y la organización del evento. El Coliseo de los Barrios Surorientales acogió a nuestras niñas y niños de sectores populares de pasto, quienes practicaron diferentes disciplinas deportivas y realizaron toda clase de manifestaciones artísticas. La organización del evento ha sido muy bonita, muy chévere y rico compartir con todos los niños. Los más destacados recibieron medallas y diplomas como reconocimiento y todos los demás gozaron de un refrigerio nutritivo y de un kit escolar para sus actividades diarias. Felices nos contaron acerca de la experiencia. Hoy voy a recibir mi medalla que me gané. ¿Y por qué te ganaste esa medalla? Cuéntame. Por correr muy duro. Me gusta bailar la cumbia. A mí me encanta bailar. Yo quiero mandarle un saludo a todos los niños que bailaron. Le he pasado bien y les doy un saludo a todas mis compañeras. La infancia del sector suroriental y de algunos corregimientos de pasto disfrutó de este proceso que durante tres meses alegró nuestras pequeñas promesas de deportistas. Hoy ya, gozando del bienestar que genera la integración, la práctica de la actividad física y la ocupación adecuada del tiempo libre. Y esos encuentros que generan proceso son los que se compromete a seguir apoyando los programas de política social e internarín.